¿Te influye eso, saber que vas a ser achubarri durante mucho tiempo después de tu existencia terrenal? En realidad uno no lo sabe, es una de las tantas incógnitas. Uno puede ser aceptado en la sociedad de hoy, en nuestros días, y ser olvidado en los años o siglos posteriores. Entonces, esa es una gran incógnita. Y lo que sí, el llamado, digamos, interior es a dar el máximo para hacer el propio trabajo, la propia obra con la mayor cantidad de amor, de perfección, de intuición, de creación posible. Y luego es un barco que viajará por el océano y no sabemos cuántas peripecias puede tener en su recorrido. ¡Gracias!